Bueno, si algo necesitábamos después de salir de la pandemia, donde sí se decidió la educación presencial, es que los chicos vayan a la escuela, que estén en clase. Y Perotti y su gobierno no han podido garantizarlo. Primero, dejaron solos a los docentes y a las familias de los alumnos con decisiones erráticas, que se conocían a la noche, que no reconocían las diferencias que cada familia podía tener para ver si podía o no subirse a una educación virtual que no tuvo contenidos, que no tuvo apoyo, que no recuperó lo que decimos a veces que hay que volver a tener osadía en la educación. Bueno, se han perdido por deserción mucha cantidad de alumnos. Y ahora que podríamos tenerlos, se pierden porque Perotti no garantiza que los chicos estén en la escuela. La verdad que anhelamos esa dedicación que el Frente Progresista tuvo con la educación pública. Anhelamos que lo tomen como prioridad. Nuestros niños, niñas y adolescentes deben estar en la escuela. Bueno, Clara García estuvo recorriendo el Departamento de las Colonias. Tuvo la posibilidad de visitar dos escuelas en la jornada de hoy. ¿Qué es lo que nos puede decir y contar en relación a esto? Sí, efectivamente en el Departamento de las Colonias, dos visitas muy emblemáticas. Primero en la localidad de Las Tunas, la escuela secundaria. Una escuela que Miguel Lifshitz decidió para esta pequeña localidad pensando en la importancia de la educación para que los niños, niñas y adolescentes se queden en su localidad, para que aprendan y lo hagan con arraigo. Y la otra en la localidad de San Jerónimo Norte, la escuela rural más antigua de nuestra provincia que también fue remodelada, está en excelentes condiciones a pesar de que tiene muy poquitos alumnos. También fruto de que nuestra economía expulsa a la gente que trabaja en sus campos. Entonces, recobrar lo mejor del Frente Progresista. Una educación de calidad, cercana, con inversión, que bueno, no estamos viendo actualmente.